Hola, mi nombre es Javier Jiménez y soy artista plástico oaxaqueño. Les voy a platicar cómo fue que esto sucedió. En realidad, yo comencé no hace mucho este espacio en donde están expuestas las piezas actualmente. Es casa de mis abuelos, yo crecí en este lugar y la ciudad de Oaxaca para mí ha sido un espacio en donde yo he aprendido muchas cosas. El espacio de Hidalgo 1420 es el lugar en donde yo crecí. Este lugar, cuando era niño, cuidaba los muebles con mi abuelo. Actualmente están expuestas estas piezas que he realizado en un margen de dos, tres años aproximadamente. Y los temas vienen desde la fantasía, la mitología griega, el manga, los caballeros del zodíaco. Vaya, todas las influencias que tuve de niño y adolescente están reflejadas ahí. La literatura también es para mí muy importante y como que encuentro mi trabajo constantemente. y la experimentación con los colores. A partir de ahí es donde tengo carta abierta para poder hacer todas estas locuras. Aquí cerca hay una escuela para niños, luego pasan y ven y dicen que son monstruos. Entonces, eso también me gusta. Mi trabajo es ese, estar aquí nada más, estar pintando, dibujando y es todo. En realidad, el trabajo de un artista como tal es ese, la búsqueda constante, regresar a las bases en las que uno comenzó y formar otras nuevas. Actualmente estoy trabajando totalmente de lleno en esto, me levanto a la madrugada y hasta que el cuerpo aguante. Quiero llegar a una venta de piezas en las que me sienta orgulloso por la factura y orgulloso también de poderlas mostrar. Creo que el estar trabajando en un espacio abierto donde constantemente pasa la gente es algo bien interesante porque a la parte que uno está haciendo la pieza conoces la reacción del público. Entonces, quiero una exposición interesante, importante, pero antes de mostrarla, aquí tiene que ser donde la magia sucede. Ahora, la recomendación, si tú quieres trabajar en esta cuestión artística o plástica, la recomendación que te doy es que seas sincero contigo. El tema que tengas adentro y lo quieras expresar por un muy rimbombante o extraño que pueda parecer, hazlo. Seguir corrientes, modas, también es importante y es válido, pero lo más importante es tú, lo que tú quieras demostrar. Así sería el consejo que yo podía dar. Gracias.